Fue tu sonrisa que Captivo todo mi ser En un momento que no imaginé Una expresión de amor Que hay en tu corazón Un regalo que nunca esperé Cerca de ti yo quiero estar Tu dulce voz quiero escuchar Quiero perderme en tu mirar Y tu belleza contemplar Tú y yo en un mismo amor Que nació del corazón Para darme tu perdón Que amor, tu amor Fue tu sonrisa que Captivo todo mi ser En un momento que nunca esperé Como lluvias de abril Azúcar en mi corazón Cuando te acercas a mí Me das amor Cerca de ti yo quiero estar Tu dulce voz quiero escuchar Quiero perderme en tu mirar Y tu belleza contemplar Cerca de ti yo quiero estar Tu dulce voz quiero escuchar Quiero perderme en tu mirar Quiero perderme en tu mirar Y tu belleza contemplar Tú y yo en un mismo amor Que nació del corazón Para darme tu perdón Que amor, tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!